Tengo que cambiar los grados volantes, en este voy a perder un poco de tiempo, pero es lo que toque. Es que si no... Ah, no, mira, está bien. Me cago con Dios. Pasa, ¿no? Ah, mierda. Ah, se me fue, se me fue, se me fue. ¿Cuántos puntos hay que llegar? ¿Cuántos puntos hay que llegar? 107.000. Ah, he tocado. Oh, yo ya seguro que drift no me iba a ganar. Vamos, en Ash no las hago. No tengo tanto vicio, tío. Y como juego yo es difícil, ¿sabes? Claro, claro. Me haría falta esas cosas, tío. Las piezas. Me cae un 65.000. Bueno, me quedé 45 porque me quedé demasiado, tío. Yo es que, es que... De aquí vemos que ninguno somos unos pros de drift. ¿Qué hacemos? Seguimos intentándolo con dos huevos, venga, hombre. Sí, sí, hay que seguir intentando. Es que si no, no se aprende. Hay que darle. Hay gente que se da bien, pero claro. Uno no ha practicado tampoco, ¿sabes? No. Faze, aquí somos todos iguales. Dicen Faze, soy malísimo. Y el otro, ya somos dos, ya somos tres, ya somos cuatro, bro. No os preocupéis. No os preocupéis. A ver si le pillo un poco el bici. Ah, ya me toco. Hablo y toco la pared. A ver si le pillo el bici al acelerado, tío. Es que... ¡No! Sigue multiplicando, cabrón. Encuentro de cabrón. A ver si le pillo el acelerado. No os preocupéis con un sabor. No os preocupéis si le pillo un solo de agua. Ni dos51. Ni dos51. Tío. Y a ver si le pillo el acelerado. Ni dos51. No, no, multiplica, multiplica Vamos Vamos Ay, no, no, mierda, se me fue Vamos, que control, chiquillo Vamos, multiplica, multiplica No, se me fue, ahora sí, ahora sí Vamos Vamos Vaya pedazo, vaya pedazo De huerta, diréis que me acabo de hacer, Saba Me cago en el pasto yo Tía, ese está rica ¿Qué es lo que hace falta? Qué bueno, tío 149.000, tío Y el hombro, dañadito Sinceramente, el hombro dañadito Pero no pasa nada Todo fuera de eso Así que se hizo MC en el on the ground No por el TV ni la radio Oíste eso singao No puede que no se hace falta? No puede que no se hace falta? No puede que no se ha olvidado